muy buenos días espero de que se encuentren bien y también esperando de que hayan pasado una bonita navidad y nosotros ya aquí listos ya para el trabajo también empezamos aquí por esta calle y david les va a explicar a qué pasamos hola qué tal cómo están espero tengan buen día hoy vamos a hacer una obra de caridad vamos a regalarle comida tamales a unas personas que están aquí en la calle por ser 25 de diciembre pues a lo mejor no tuvieron su cena a lo mejor no comieron bien entonces ahorita vamos a regalarles y a ver cómo reaccionan ellos hola traemos un poco de comida para que coman y mary christmas No, no traemos nada, eso se nos olvidó, perdón Buen día, hasta luego Yo ahorita vine a la tienda porque solo los amales les di porque no tenía que darles de tomar, ¿verdad? Entonces, pues ahorita venimos con David a la tienda, les vine a comprar una Pepsi de cada uno Porque dijeron que tenían mucha sed y nos preguntaron si no llevábamos algo para darles de bebida Entonces eso es lo que os fui a comprar a la tienda y ahorita vamos a regresar a dejárselos otra vez Deseado ir a dejarles, se están comiendo los tamales, tenían mucha hambre Como pueden ver, el que está en medio no tiene un pie Y no sé, es algo triste, ¿verdad? Mirar a alguien así Pero les digo que Diosito los bendiga Y pues ellos tienen mucha hambre, se están comiendo los tamales Y tenían sed Y también miramos a un don también que se bajó, les vino a dejar dinero Son personas, sinceramente, que les toca al corazón mirar a personas así Pero a veces nosotros cuando tenemos, a veces no les damos a las personas que necesitan Y es cuando uno más debe de darles, apoyar a esas personas Entonces, aquí estamos con ustedes, con este video Esperando que también ustedes, también les guste este video Tal vez será muy sencillo, pero para nosotros lo hacemos de todo corazón Gracias a Dios, ya que Dios nos dio la oportunidad Y que Dios los bendiga a ellos También a ustedes, gracias por ver nuestros videos Y gracias por apoyarnos Y bendiciones para todos ustedes Y que Dios me los bendiga Y que tengan una bonita tarde Hasta luego Como podemos ver, ya están comiendo los tamales El señor de Pelito Blanco Ya se comió un tamal Yo creo que se enchiló, mire, porque Tía Berta los hizo picocitos El otro señor también Ya están comiendo, pues, a hoy Es 25 de diciembre Y si nosotros podemos hacerlo También ustedes pueden Yo sé que mucha gente van a decir ¿Y por qué les regalan a la gente de la calle? Que es drogadicto y todo eso Al rato no sabemos nosotros Cómo vamos a acabar A lo mejor ellos están pasando En una situación difícil El otro señor, pues, no tiene su pie Entonces, hay que apoyar Bueno, espero les guste el video Y cuídense, hasta la próxima